Hola, hola queridas amigas. Bienvenidos una vez más a Mujeres Virtuosas con Yurwani Bravo. Fíjense el hermoso proyecto que les he traído el día de hoy. Vamos a aprender a realizar estos hermosos cubresillas de Santa Claus. Una vez que obtengas los patrones siguiendo las instrucciones de estos, vamos a recortar en los diferentes materiales. Fíjate que no es necesario dejar un margen de costura ya que estos traen la medida exacta. Una vez cortadas todas las piezas necesarias, armamos de esta manera. Yo te recomiendo que posiciones la orilla de la tela justo en el centro del pie. Fíjate muy bien en esta imagen. Aquí te muestro el avance de la costura en zig zag. La idea es que nos quede de esta forma. Esto para que no se nos vaya a deshilachar con el tiempo. Procederemos a colocar el forro. Yo he utilizado forro de tafeta, pero puedes utilizar cualquier material de preferencia. Te recomiendo bastearlo con una aguja e hilo o con alfileres. Al momento de comenzar a coser, vamos a hacerlo con costura recta en una puntada media. Yo recomiendo el número 3. Y lo vamos a hacer al ancho del pie de máquina. Una vez que hemos cosido todo el borde, vamos a recortar los excesos y vamos a realizar unos piquetes justo donde cierra la curva de la barba de Santa Claus, teniendo mucho cuidado de no cortar la costura. Ahora vamos a voltear la pieza. Ahora procederemos a pasar una costura recta justo en la orilla para darle una mejor terminación. la puntada. El largo de la puntada yo te recomiendo que sea un número 4. ¡Suscríbete al canal! Ahora bien, ya tenemos la barba de Santa Claus lista. Procederemos con la confección del gorrito. Vamos a tomar este triángulo, vamos a doblarlo en dos y vamos a pasar una costura recta al ancho del pie de máquina. Vamos a recortar un poco justo en esta esquina para que al momento de voltear podamos sacarle el filo. Puedes ayudarte con la punta de la tijera si así lo desea. Y para finalizar tenemos que cerrar con costura en la parte superior. Vamos a tomar estas dos piezas que van a formar el gorro de Santa Claus y vamos a posicionar el gorrito que acabamos de realizar dejando dos centímetros de la orilla hacia adentro. Una vez fijado el gorrito procederemos a colocar la cara de Santa Claus. De igual manera vamos a coser al ancho del pie de máquina. Ahora vamos a tomar la otra pieza que en este caso va a ser la pieza trasera y vamos a coser tanto en los laterales como en la parte superior. Esta vez lo vamos a hacer a un centímetro de costura de la orilla. Una vez cerrado el gorro vamos a colocar esta banda de tela que va a ser la decoración del borde del gorro y al mismo tiempo nos va a servir para rematar todas las costuras que estas queden por dentro y no se vean. Fíjate que estoy haciendo como una especie de sándwich. Es muy importante que prestes atención al momento de colocar todas las piezas. Vamos a coser a un centímetro de costura y vamos a cortar el exceso. Para darle la terminación vamos a doblar la orilla de la banda un centímetro hacia adentro y luego volvemos a doblar hasta llevarla al tope con la costura anterior. Cuidando muy bien de que todas las telas queden en el mismo lugar y todos los hilos queden hacia adentro. Ayúdate con los dedos. Vas a coser con costura recta. En este caso yo te recomiendo que sea una puntada larga número 4 o número 5 ya que esta es la puntada final. Si lo prefieres puedes bastearlo primero con aguja e hilo o también con alfileres y de esta manera podrás realizar esta terminación con más precisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sencillamente vamos a proceder a voltear y de esta manera es como nos debe quedar. El último toque sería colocarle los ojitos como lo puedes ver acá en esta imagen. Este sobre sillas es una medida estándar que te puede servir para la mayoría de las sillas que existen en la actualidad ya que por lo mismo que te dije anteriormente es una medida estándar. Bien amigas esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mi nuevo proyecto. No olviden suscribirse a mi canal, regalarme un me gusta y por supuesto lo más importante de todo compartir este video con aquellos que lo necesitan ya que esto será muy importante para mí porque de esta manera es como ustedes me estarán apoyando y seguirá creciendo nuestra comunidad. ¡Nos vemos en un próximo video!